Que sean las fronteras que han puesto ahí entre los locos y los no locos o las fronteras políticas que han puesto en países y países son todas esas cosas que me parecen totalmente surrealistas porque en verdad son totalmente falsas. Todo el mundo tiene su propia locura. El más loco que conozca yo en este mundo actualmente se llama George Bush y no está en ningún manicomio. Señor Presidente, George Bush, cuidado, mire que el águila lo está observando. Cuando vuela alto, muy alto en el cielo, salven a los niños de Bagdad y denles un refugio.